Hola, Vogue. Soy Emilia Mernes y esto es Lo que hay en mi bolso. Bueno, les voy a mostrar las cosas que llevo dentro de mi bolso. Primero, mis auriculares. Mis auriculares no pueden faltar para, no sé, estoy yendo a dar una entrevista, escucho música, estoy yendo a hacer una producción de fotos, un videoclip, escucho música en el camino, en el avión, escucho música. Así que nos faltan los airpods. Mi perfume. Uno de mis perfumes. La verdad es que uso dos. Este es de Zadig en Voltaire. Es muy rico, me encanta. Me gusta mucho, mucho. Lo uso más como para diario. Y después tengo otro que no les voy a contar porque es mi mega secreto. ¿Personaje de una película? Yo creo que... El diablo viste a la moda. La verdad que sí. Después tengo este cepillo que es para los baby hair. Un cepillo ahí mini, que es cuando, no sé, me hago algún recogido. Me gusta andar con esto para peinarlos y que queden prolijitos. Esto es algo más personal. Una foto de mi perrita que la llevo para todos lados. Siempre la tengo en el bolsito porque la extraño mucho. Cuando estoy viajando y no viene conmigo, tengo la fotito de ella para recordarla y extrañarla un poquito más. Y también tengo otro perrito en Nogoyá. No me quiero olvidar de Pupi porque después los fans me dicen ¡Ay, te olvidaste de tu primer perro! Y no. Está con mis papás en Nogoyá, en mi ciudad, que es mi perrito de toda la vida. Así que, un beso, Pupi. Les voy a mostrar un mega secreto. Esto me hizo crecer las pestañas como Rapunzel. No, no, no. No saben lo que es. Es como un serum para las pestañas. Es espectacular. Y me cambió la vida, realmente. Lo que para mí no puede faltar en tu bolso es un alcohol en gel. Este lo amo. Huele delicioso. Me encanta. Rose Water Scent. Amor. Recomendado. Infaltable. Unas buenas gafas de sol. Y encima yo las guardo con todo. Unas buenas gafas, amor. Te levanta cualquier outfit. Cae de todo. Tenemos un blush. Es un rosa como chicle, que lo llevo siempre como para levantar un poquito ahí. Me gusta mucho el rosa. Cargador portátil. Soy de usar bastante el celular, entonces es importante tener un cargador portátil de emergencia. Es muy gracioso. Esto es un digestivo, porque después de comer mucho taco, mucho picante acá en México, un digestivo, lo disolvés en agua y te vas a dormir tranquilita. ¿Qué? ¿Tengo en exceso? Como cosas de maquillaje. Ponele, tengo estos correctores también. Tengo uno de cada color porque con los dos encuentro como el punto medio de mi tono de piel. Quizás tengo como más cosas de maquillaje de lo normal. Y lo que me falta, creo yo, como algo de comida, algo como una barrita de cereal, algún tipo de snack. Eso no suelo llevar en la mochila. Mi monederito de la suerte. Bueno, acá las tarjetas y adentro algún par de billetes. Pero la verdad que suelo manejarme más con tarjeta. Uno chiquito es mucho más práctico para llevarlo. Esto siento que es un tamaño ideal para un bolsito como así. Pasaporte. Llevo el pasaporte porque me sucede que, no sé, quiero ir a un lugar a pedirme un trago y me dicen, no, vos sos menor. Y yo, querido, ya tengo 27, ya estoy más cerca de los 40 que de los... Pero bueno, le agradecemos a mis papás por la buena genética si la gente piensa que soy más chica de lo normal. Así que pasaporte no falta. Chicles, importante, aliento a mentita. Si algún amigo tiene mal aliento, amigo, que eres un chicle. No hay que permitir que la gente ande con mal aliento en la vida. Muy bien. Un protector diario, siempre por las dudas, alguna urgencia, lo que sea, no puede faltar. Esto lo amo. Mirá lo que tengo. Un ventilador espectacular. Lo uso también para los rodajes, cuando bailo mucho y me agoto. El ventilador me salva, te digo. Muy práctico. Y por último, estos son como unos parchecitos para las ojeras. Me gusta poner unos parchecitos para descansar los ojos, que siento que es lo que más se me nota cuando estoy con pocas horas de sueño. Muy, muy buenos. ¿Quién me gustaría saber que tiene el bolso? Ludmila. Ludmila es una artista de Brasil. No sé si había nominaciones, pero la voy a nominar que me gustaría saber que lleva en su bolso esa chica. Me da intriga. Gracias, Vogue, por acompañarme a ver mi bolso. Y si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. Fuerza para meter todo. El Tetris. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!